Cuenta la leyenda que había un joven príncipe heredero al trono que era caprichoso y engreído. Ansiaba conocer cómo sería su futuro cuando fuera emperador y gobernase todo el imperio, y también deseaba saber quién sería su esposa. El día de su 12 cumpleaños, el muchacho hizo llamar a una bruja que vivía en el bosque y que tenía un extraño poder. Era capaz de ver el hilo rojo que conecta a dos personas destinadas a estar juntas. Este hilo puede contraerse o estirarse, pero nunca romperse. Sus designios son inquebrantables. El joven pidió a la bruja que le llevase al otro extremo de su hilo, para conocer a su futura esposa. Ella le llevó al mercado del pueblo, donde los plebeyos trabajaban para sostener sus humildes vidas. Llegaron hasta un pequeño tenderete, donde había una pobre campesina sosteniendo un bebé en sus brazos. La bruja le dijo al pequeño emperador que ahí estaba el final de su hilo. El muchacho, observando a aquella mujer harapienta y andrajosa, entró en cólera. Era imposible que esa joven madre tan desgraciada se convirtiese en su esposa. Lleno de rabia, empujó a aquella mujer con desprecio, haciendo que su pequeña hija cayese al suelo y se hiciese una herida en la frente. Sintiéndose engañado por la bruja, la expulsó del reino, condenándola al destierro y a una vida solitaria. Los años fueron pasando y el joven heredero tuvo algunos romances, pero ninguno llegó a buen puerto. Empezó a creer que su hilo rojo no conducía a ningún lugar. Años más tarde su padre falleció. Por fin iba a heredar el trono y convertirse en el emperador. Ya tenía 34 años y debía casarse, ya que no estaba bien visto que un emperador tan poderoso no tuviera esposa. Sus consejeros le hablaron de la hija de un famoso guerrero, que gracias a su coraje y valentía había construido un gran ejército. Sin duda sería una gran alianza para el imperio, así que decidió aceptar y mandó comenzar los preparativos de la boda. Llegó el gran día y el emperador ardía en deseos de conocer a su nueva esposa, la cual tenía fama de ser una de las mujeres más bellas del reino. Ella llegó al palacio portando un velo que le cubría el rostro y caminó hacia su prometido. El emperador frente a ella le apartó delicadamente el velo para poder ver su cara. En ese momento un escalofrío recorrió todo su cuerpo. La doncella tenía en la frente una cicatriz.